Bueno, Ariel, vamos a cerrar ya las jornadas y para todos los que no te conocen, yo te conozco de la licenciatura de la UNLA, que has combinado con tus estudios de historiador y que sé que trabajas muchísimo para la difusión del Centro de Investigaciones Precolombinas con un curso que es espectacular, que se lo recomiendo a todos, que es los Andes antes de los Incas. Es espectacular, creo que la doctora Rochetti. Y que vos justamente combinaste estas dos carreras y comenzaste a hacer la difusión en cuanto a muestras y a instalaciones mundiales. Vamos con tu currículum, así te conocen. Soy profesor de Historia de nivel medio superior, graduado en el Instituto Superior del Profesorado de Joaquín B. González y licenciado en Mutología Histórica y Patrimonial de la Universidad de Danilo. Actualmente está finalizando la maestría en Gestión Cultural, Facultad de Filosofía y Letras UBA. Actualmente se desempeña como docente en el Seminario Binacional los Andes antes de los Incas. También fue parte e integrante y colaborador científico en proyectos de extensión universitaria vinculados a la arqueología pública dirigido por el autor Marcelo Weiser. Ejerció como coordinador general y dirección del Museo Histórico Municipal y Centro de Investigaciones Históricas del Partido de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. Es profesor titular de Cátedra de Prehistoria y Arqueología Argentina y Americana en el Profesorado de Historia del Instituto Superior del Profesorado Doctor Fachí B. González y es docente titular en nivel medio en Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Ariel, vamos. Bien, Tere, muchas gracias por la presentación. También a CIPAC, como a Prodemu, por organizar este evento y, bueno, hacer partícipe del mismo. Así que para mí un lujo estar acá y, bueno, compartir con gente que conozco y gente también que no conozco las experiencias que estamos haciendo en el CIP, en el Centro de Investigaciones Precolombinas. Como es largo decirlo, vamos a decirle CIP de acá en adelante en toda la ponencia. Bueno, voy a compartir pantalla, así puedo pasar las diapositivas y compartir lo que voy a explicar en el día de hoy. Un poco recién, Teresa Maranatic habló de la Asunción Civil, Centro de Investigaciones Precolombinas, de la cual su principal función es la investigación y el estudio del mundo andino amazónico. Este centro nace en el año 94 por resolución del Consejo Superior del Profesorado Joaquín González y toma personería jurídica en el año 96 en la categoría justamente de fines comunitarios. Es justamente una entidad de acción comunitaria. Así que reúne investigadores de la antropología, de la historia, de la arqueología, tanto del Perú como de la Argentina, de universidades y centros de estudios distintos de ambos países, formando una red de convenios. La presidencia está a cargo de Janina Aguilar, la licenciada Janina Aguilar, y la dirección académica de la doctora Ana María Rochietti, arqueóloga. Lo que no había era un cuerpo de agentes que se dediquen a la difusión patrimonial. En el año 2018, en esa línea de investigar y difundir el mundo andino amazónico, se van a empezar a hacer presentaciones museológicas para difundir este valor de lo peruano, más que nada en estas dimensiones culturales. En los eventos en los cuales podemos participar y también buscando otras instancias para difundir patrimonialmente. Como bien dijo Teresa, también soy museólogo y de ese lugar puedo coordinar un equipo con otros socios del CIP, de Curaduría Museológica del Centro de Investigaciones. Las tres preguntas ordenadoras de esta presentación es el qué, para quiénes y cómo. Hablamos del qué, principalmente patrimonio y material. No somos un museo, las colecciones que vamos recibiendo en todo caso hasta ahora son digitales, en base a registros fotográficos de los socios, o también estamos empezando a registrar colecciones materiales y de los trabajos de campo etnográficos que han recibido, por ejemplo, la doctora Rochetti, de las experiencias de campo en la Amazonía, por dar un ejemplo. De las cuales se registran y se pueden pensar a futuro muestras. Pero lo que es en sí como acervo de colecciones estaría en construcción. Hay un equipo de reservorio aparte, ¿no? De materialidad. Entonces, ¿cómo pensar la materialidad? ¿Cómo pensar la difusión en torno a la materialidad y la difusión de este mundo andino-amazónico? Bueno, en primer lugar, como dijimos ahí, está asociado a las investigaciones previas que se vienen realizando durante más de dos décadas en el Centro de Investigaciones. En segundo lugar, ¿para quiénes? Bueno, acá los públicos, en concreto. Estoy usando un término que, si bien es de la museología tradicional, hablar de públicos, también igualmente se lo utiliza actualmente cuando se habla de estudios de público, construcción de público, público cautivo, públicos potenciales. Así que lo vuelvo a tomar acá, por más que se presta confusión. No estoy diciendo que estoy aplicando una visión que no esté en los parámetros de la nueva museología, sino que lo estoy utilizando en términos generales para poder identificar segmentos, ¿sí? De destinatarios. Bueno, ámbito académico, porque vamos a estar presentes con estas presentaciones en diversas jornadas, congresos, simposios y demás, para mostrar a los docentes investigadores una dimensión patrimonial a lo que se viene estudiando, más allá de lo que se estudia de contenido antropológico, arqueológico e histórico, es también hacer vuelta a tuerca en la importancia de darle la dimensión de protección patrimonial, investigación en función de eso, y también, por supuesto, la difusión al alcance masivo del mismo, ¿no? En segundo término, a los vecinos de distintas localidades, bueno, acá, en los lugares donde se ha presentado, cuando eran jornadas, también eran edificios por lo general públicos, y permanecía abierto a los vecinos de esos lugares, así que también ha tenido alcance en esos casos. Y después, bueno, futuros docentes, vamos a ver por qué, y trabajadores operarios, también ya van a ver a qué nos estamos refiriendo, es decir, que en principio estamos marcando ahí a quienes estamos destinando las primeras propuestas, porque pensamos que haya más, de la curaduría museal SIP. ¿Cómo? Bueno, acá es una gran pregunta de cómo replantear ante las limitaciones que tenemos, y también cómo lograr en un espacio de flujo itinerante, como en algunos casos se presenta, en otros es itinerante, pero con una permanencia que puede ser mayor, bueno, pero hay que plantear un mismo esquema que se pueda adaptar a todo contexto también, dado los costos que implica para la asociación civil invertir en gastar en eso. Entonces, bueno, el código comunicativo general va a ser a través del arte conceptual. Difícil, acá, cuando hablamos de arte conceptual, me estoy refiriendo a términos como Adolfo Vázquez Roca lo define, en tanto instancia de reflexión, emotividad, transmitiendo la idea, el concepto, más allá de la materialidad y el soporte, generando esa experiencia que lo va a rodear. Acompañado, en todo caso, con una leyenda, un panel explicativo, pero no más que eso, sino más que nada, buscando que lo visual transmita algo. Eso implica aplicar un poco también lo que es la precesión plástica como marco que nos va a ordenar esa museografía plasmada, materializada, recorrido. Bueno, ¿cuáles en concreto? Fantasmasa de la Selva, sabores puerones en Buenos Aires, el trabajo en el mundo quechua. Igualmente cada una presenta particularidad, por eso vamos a hablar en particular, cada una de estas presentaciones que hemos hecho hasta el momento. Y también, en relación a esto, cómo se fue conformando este equipo, porque también a raíz del avance de las presentaciones, se ha ido conformando y consolidando quienes están presentes en ella. La primera fue Fantasmas de la Selva. En esta conté con asistencia, obviamente, de Janina Aguilar, la presidenta del CIT, profesora César Borsone, doctora Fátima Solomita Banfi, y el profesor Luis Alaniz. Esta presentación tiene que ver con difundir un patrimonio reconocido en el mundo amazónico, que es la fiesta de la humilla, que es una celebración vinculada al carnaval, pero que tiene también sus raíces ancestrales, en las cuales el objeto potente acá, que se presenta para a partir de ahí pensar la propuesta, son máscaras. Es máscaras que la doctora Rocchietti ha obtenido, basa en sus registros etnográficos, y ha recibido por donación de gente de las comunidades, y se hizo fotografía, Marco Straga, el fotógrafo que se ofreció a registrarlas, para después de ahí pensar cómo montarlas, buscando generar experiencia. Son particularmente singulares, no obtienen orificio, se colocan en la frente, y se hace con una calabaza llamada wingo, una especie de calabaza llamada wingo. Se hace una decoración incisa, pintada, con figuras de jaguares, guacamayos, insectos, aves, entre otros, también plantas. Acá hay imagen de la folletería, bueno, en blanco y negro, porque hay que ser módicos con los costos, también es cierto. Entonces, bueno, hubo que adaptar la folletería en blanco y negro, para desarrollar ahí el contenido. En base a Máscaras de la Cultura Humagua. No nos olvidemos que acá, el principal ente que nos permite investigar como asesión civil en la Amazonía, es la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, la UNAP, que hay un convenio previo hace más de 20 años. Vamos a ver cómo se plasmó en concreto. Bueno, esos tres blackouts de 1.5 por 1.5, la primera presentación fue en el marco del segundo simposio de Cultura en Red, en la Casa de la Cultura de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, Argentina, montado a través de tres paneles, con una iluminación focalizada, marcando justamente acá un efecto de claro-oscuro, una gran centralidad a las figuras y la distribución envolvente, buscando envolver a quien está recorriendo, en realidad en breves segundos, porque se busca el efecto inmediato, comunicar en poco tiempo el efecto, como idea sintética para que quede el concepto de la experiencia, bueno, esto, rodear los paneles en las máscaras de gran tamaño para sentirse envuelto. ¿En qué? En esta idea dual que se busca generar en el carnaval, en la cual cuando los hombres se van a los montes a hacer ese trabajo de las máscaras y vuelven con ellas, en realidad quienes vuelven, según el relato de las comunidades, son los seres de la selva, los seres clánicos, como ven el jaguar, por ejemplo, o algún guacamayo o algún mono. Entonces, acá se juega con esta dualidad del mundo del que veo y del mundo que no veo, del mundo real y del mundo imaginado, a lo que sería Levi-Strauss, esta dualidad, esta dicotomía presente en esta forma de ver la sociedad. Incluso en el caso de ellos, binaria, también de género. Hombres van, mujeres son las que están presentes con los niños, y los hombres hacen este ritual de que llegan como fantasmas de la selva. Acá, bueno, obviamente, un banner de la muestra, que se hizo también, para rodear, la folletería acompañando. En totalidad, la Casa de Cultura estuvo presente tres días, así que también pudo ser recorrido por la gente que, los vecinos de ahí, que han podido ir a actividades que se ofrecen en el lugar. Así que también ha quedado, más allá de la muestra, sí, para el público del simposio, para la gente de Río Cuarto, que asisten. La segunda ocasión se ha presentado en el profesorado Joaquín de González, en el marco de las jornadas Los Terciarios Hacen Historia. Acá, bueno, como ven, con menos recursos de apoyatura, a diferencia del anterior, siendo muy realista y sincero. Pero, ¿con qué contamos? ¿Con qué contamos? Bueno, compramos tres maniquirrostro para darle cotexto a las máscaras. Entonces, ahí se aprecia bien cómo se colocan. Son casi como casquitos, ¿no? Al no tener orificios, son colocadas de forma de frente, pero quien ve a las personas con la máscara, están investidos a nivel simbólico de esos seres clánicos que representan. Y el color verde en el centro, un foco color verde, irradiando para que haga este efecto selva, más sonido también de ruidos de los montes. Bueno. Quedaba como instalación durante las presentaciones de las jornadas. Público, concreto, en este caso. Estudiantes del profesorado y profesores de historia de varias partes, no solamente de este profesorado, porque son jornadas interinstitucionales de historia. Así que, estudiantes y graduados de historia también es importante, quienes van a ejercer la tarea y ejercen de la docencia, que tengan perspectiva patrimonial. Contribuir a eso. ...universitario de la Universidad Nacional de Rosario, bueno, Provincia de Santa Fe. Acá lo que sí contamos fue con vitrinas, extendas a sus caras, para poder apreciar ahí las máscaras, materialmente enfrentadas a la dimensión grandiosa, simbólica, de lo que se representa. Lo que ves en la ceremonia, la estás viendo acá en la vitrina. Lo que se imagina que es esta investidura en dimensión grande, en este tamaño de lonas. Pero, como sabíamos que no contábamos con estructuras para colgarlas, decidimos, y a raíz de lo que nos pasó también previamente en el profesorado, comprar, presupuestar, tres estructuras portabanners de dos metros por dos metros, para colgar ahí sí estos blackouts. Ahí se aprecia mejor, sabiendo que no teníamos cómo apoyar las mismas. Luz verde también, con una gran intensidad, apunta e ilumina a estas máscaras. Y, llegamos al Museo Histórico Nacional, podemos decir eso, en la galería, en la entrada, en el marco del décimo tercero, el número 13, Coloquio Binacional Argentino-Peruano, marcando acá también este mismo concepto, pero sí contamos con bases, y con un pedestal, para la que está centralmente, que es parte del acervo del museo, y, bueno, lo cubrimos con friserina. También folletería, las que ya contábamos nosotros, que ya nos quedaron, así que, eso también, a lo que es público, en ambos casos, ya quedaba en los días que estuvo presente, el público general que va a estos lugares. Por ejemplo, escuelas. Hasta mañana. Bueno. Ahora pasamos a sabores peruanos en Buenos Aires. Para esta muestra, en realidad, hay que decir lo siguiente. Nace en base al seminario binacional, al seminario Los Andes Ante de los Inca, que se desarrolla en el profesorado Joaquín González, en la cursada del 2018, en el final, se hizo una experiencia de registro, en un bodegón, en el barrio Balvanera, en el cual, había que identificar, qué era lo más común que se comiera, los hábitos, cómo se construía la territorialidad, en base a algo clave, valorado también, que es la gastronomía peruana. Lima es la capital gastronómica de América. Y la gastronomía peruana en sí, es patrimonio cultural nacional en Perú. Y busca ser anotado como patrimonio de la humanidad. Hablando de la inmaterialidad también acá. ¿Sí? Ariel, Ariel, discúlpame, pero parece que va, que hay muy poco tiempo, porque se va a cortar la transmisión. Bueno. Perfecto. Bueno, nos fuimos atrasando. Mil disculpas. No, está bien. En cinco minutos. Alrededor de cinco minutos. Sí, sí, sí. Vamos a ser muy breve en general, entonces. Lo que voy a mostrar en las siguientes diapositivas, es en general, cómo se fue plasmando, esta muestra, en lo típico y lo diverso, con dos dimensiones, en Perú, se llevó a Perú, a la biblioteca de la Universidad de la Amazonía, quedó peruana, quedó como instalación, hasta el día de hoy, en la biblioteca, también en Trujillo, en realidad como en contexto de cursos, de seminarios, que se dan allí, de patrimonio cultural y material, a historias de vida, uniendo esa dimensión humana. Acá lo que se ve, típico y diverso, en forma de cocción, en vez de crudo-cocido, como diría Levi-Strauss, salteado frito, líquido, bueno, frío, sólido, y acá, bueno, un circuito de mayor a menor, haciendo como una espiral. No voy a explicar por tema de tiempo, pero quiero que sí aprecien, la autocrítica que hemos realizado, en tanto del diseño, por más que el mensaje, tendría sentido y es potente, pero por ahí el diseño, hemos tenido una revisión, en tanto colores, figura fondo, proporciones, entender el tema de los círculos, y los colores, cómo pueden dirigirse demasiado hacia abajo, bueno, achicamos esta coca inglesa, a lo pequeño, y a la parte elevada, para generar otro efecto, un color no tan tridente, tan chillón, con los tamaños, llegando a elegir una figura sola, en vez de varias, a destacar, principalmente un mensaje concreto, una chicha morada, creando esta manera, esta forma. Creo que quedó, a nuestro criterio, de una forma más, elaborada, y acá, de esa manera de ti, que hacía también unas consultoras, que le he preguntado, y me ha dado el ok, y el visto bueno, de estas figuras, estos diseños. Esta oportunidad, ya quedó en el equipo definitivo, Alejandra Bianchotti, y Pablo Conte, y ese sabor zone, acá el catálogo virtual, queda presente y pegado, las presentaciones, para que se pueda apreciar, cuando uno recorre, un código QR, puede apreciar el catálogo virtual, un video, que no voy a pasar tan bien, pero que se puede descargar, y, acá tenemos imágenes, y donde se mostró, Ronald Suárez, Provincia de Buenos Aires, un convenio, entre el CIP, con este, área de cultura, de este municipio, ve como quedó, bien apreciada la instalación, ya queda decorado, también, a los cursos, que se brindan allí, en el área de cultura, vecinos de Suárez, como también, en el profesorado, Joaquín González, se aprecia ahí, en el hall, de la biblioteca, a la vez, armada, con estudiantes, de la carrera de historia, que se ofrecieron, a vivenciar, el montaje, estaban muy contentos, en hacerlo, eso me tenía muy linda, el montaje, la realidad que sí, cuando lo estudiara, una cosa, cuando lo vivencias, es otra, y, también, para complementar, la degustación, de chicha morada, ofrecida por, el dueño del bodegón, para hacer, la intangibilidad, más, preciada, ¿no? a través de un canje, que se hizo. Y la última, para cerrar, es el trabajo, en el mundo quechua, si bien, la manera de exhibir, no corresponde, con las anteriores, y tampoco es, lo intangible, si se busca, marcar el trabajo, en el mundo laboral, de los incas, esta presentación, que se da, en el área de cultura, del sindicato, de trabajadores, de subte y premetro, ¿cuál es la importancia, de esto, también, más allá de la temática? ¿A qué nos dirigimos? A otro público, hablamos de, trabajadores, a operarios, concretos, del sindicato, de trabajadores, en el área de cultura, y no solamente allí, como se ve en las imágenes, en marco de eventos, que hemos realizado, pero también, en el lugar de trabajo, en el taller ferroviario, Rancagua, es decir, llevarle, en la museología, al lugar de trabajo, no solamente, al área de cultura sindical. Así que, para cerrar, aspectos a considerar, por este equipo, el rediseño, y la autocrítica, es elemental. La adaptación contextual, según el edificio, el público, el tiempo, y el convenio. Necesidad de una extensión comunitaria, abarcar más públicos, y más allá de eso, de a quiénes, el cómo, los niveles de participación, y de trabajo, interinstitucional. Como diría, Marena Bastías, no que sea solamente, aún, hacia un público, en un rol consultivo, sino también, en un rol activo. Así que, habiendo esto hecho, muchas gracias, a todos por, y así, poder mostrar, lo que venimos haciendo. Lo pude cerrar, lo pude cerrar. Gracias, muchas gracias. No hay nada, Teresa, a ustedes. Dedico unas muestras, a lugares, de trabajo, es una experiencia nueva, y es una enseñanza. Yo creo que, muchos tenemos que, aprender esto de, sacar, los objetos, sacar las historias, y contarlas, en cualquier sitio, al que podamos llegar, realmente. Así que, esto es una experiencia, que creo, que nuestros asistentes, tendrían que, que tomarlas. Muchísimas gracias, Teresa. Muchas gracias.